¡Suscríbete al canal! Es mi primero en el rayo de Cano y de los niños también es su primero, ya que la mayoría llevan dos años y el año pasado no se consiguió al ser de primer año. Y es su primer título en el rayo, por lo tanto muy contento, sobre todo ellos, y esperemos que no sea el primero y puedan conseguir muchos más. Al principio de temporada somos los favoritos, por así decirlo, de la competición y más que nada estamos obligados a... bueno, obligados tampoco, porque nadie nos pone la obligación de ganar. Pero sí que somos los favoritos y al final el objetivo es ganar el título, pero bueno, sabemos que no es nada fácil ganarlo, más que nada porque hay equipos como está La Poveda de segundo año, hay dos escuelas de la ETI de segundo año, está nuestro Benjamín B, que es un equipazo, que al final son todos partidos complicados y todos los partidos cada sábado hay que ir, hay que competir y hay que ganarlos. Y más que nada no es solo el ganar el campeonato, sino el cómo se gana, que hemos ganado con dos victorias, todos los partidos con victorias, nos quedan tres partidos que esperemos acabar la liga con tres victorias, acabar la liga entera con todas las victorias de todos los partidos de liga. Y al final, bueno, como yo se lo he dicho a los niños y sobre todo están súper contentos, bueno, no por eso al final, pero sí que no quitarle mérito, que somos el primer equipo en cantera este año en ganar la liga. Esperemos que no sea el único, esperemos que no sea el único, que a ver si el primer equipo sobre todo y luego sobre todo en cantera pueda haber alguno más, pero bueno, que al final somos el primer equipo en cantera esta temporada en ser campeones y darle el valor que también tienen. Y los niños sobre todo súper orgullosos a conocer la noticia y esperemos, como te digo, que no seamos los únicos. Y sobre todo lo principal, yo se lo dije al principio de temporada a ellos que al final lo de menos era ganar la liga y ganar los torneos a donde vamos y demás, que yo para mí lo fundamental es el crecimiento de ellos y contar, ahora mismo somos 14 en plantilla, que puedan optar los 14 y que puedan tener opciones, opciones reales de estar los 14 el año que viene en Alevín B, y yo creo que la proyección de todos de los 14 ha sido buena, todos han crecido como jugadores y yo creo que todos tienen altas opciones de formar plantilla en el Alevín B. Sí, ilusionados siempre, ilusionados a cada torneo que damos, nuestra afición, los padres y los niños, súper ilusionados siempre a cada torneo, el equipo por ilusión no es, y sí que es verdad que tenemos el listón muy alto, como hace años aquí con Rubén se ganó, el año pasado con Rubén Bullón también hicieron un campeonato que llegaron hasta la final, tremendo, entonces tenemos el listón muy alto, pero bueno, iremos allí a disfrutar y a hacer lo mejor posible, ya hemos demostrado que hemos competido bien en torneos contra equipos de altísimo nivel, entonces esperamos por qué no competir también en este. Gracias.